En este nuevo tutorial te muestro el material que voy a estar usando, cartulina en dos colores, blanca y negra, unas tijeras, una regla, pagamento de barra, un lápiz, un gancho, unos botones y accesorios como piedritas y si no solamente botones. Bueno empezamos a hacer medidas y voy a hacer un rectángulo de 26 centímetros de largo por 16 y medio de ancho centímetros y con el lápiz y la regla lo vamos a hacer. Yo ya marqué mis medidas con el lápiz y el gancho lo voy a usar para marcar las líneas para no rayar la cartulina que no quiero que se marque con el lápiz. Entonces voy a estar haciendo las marcas con el gancho. He marcado el rectángulo, ahora necesito solamente cortarlo con mucho cuidado. Ahora necesito sacar otras medidas, voy a hacer 7 centímetros de aquí a aquí, otros 7 centímetros de aquí a aquí y igual abajo 7 centímetros 7 centímetros. Ahora que ya tengo las líneas marcadas, las medidas marcadas más bien, voy a unirlas, voy a marcarlas con el gancho para no rayar, no quiero usar el lápiz. Ahora solamente necesito hacer el doblez, ya hice las marcas, el doblez va hacia adentro, nos podemos ayudar con la regla o ya igual con las líneas que tenemos marcadas. Ahí va quedando. Ahora los lados, voy a abrir mi sobre y voy a sacar la medida de 5 centímetros, voy a hacer 5 centímetros, de aquí a aquí voy a medir 5 centímetros. De una marca y para acá 8 centímetros de largo. Igual, 5 centímetros del otro lado. 8 centímetros de largo, 8 centímetros de largo, 8 centímetros de largo, 8 centímetros de largo, ahora voy a unirlas, las líneas, las marcas que hice, las voy a unir. Y las voy a doblar hacia atrás, hacia afuera. Así. Así. Ahí está. Así. Así. Así va a quedar, ya maltraté mucho la cartulina ahí. Espero que no se les maltrate a ustedes. Después, ahora en cartulina blanca, vamos a sacar la medida de 2 rectángulos, de 12 de ancho, 12 centímetros, por 16 y medio de largo. Yo ya tengo aquí mis marcas, ya no más las voy a unir, voy a hacer 2 rectángulos con las mismas medidas blancas de la cartulina blanca. Aquí no más estoy uniendo las medidas. No se ve mucho porque estoy usando el gancho, pero yo sí noto mis marcas, ahí se ve poquito. Entonces voy a cortar y voy a hacer 2 de estos iguales. 2 de estos iguales. Un brazo de cartulina blanca, vamos a hacer un, como este, corte, una medida de 12 centímetros de largo, 12 centímetros de largo. Aquí lo tengo, aquí lo tengo, por 4 de ancho, 4 centímetros de ancho. Entonces ya que tenemos las líneas o las marcas, unimos con el gancho de aquí a aquí, 12 y de aquí 4. Y lo recortamos. Ahora lo vamos a doblar a la mitad. Así, ya que lo tenemos doblado, vamos a sacar en las esquinas un centímetro. Marcamos un centímetro aquí, otro centímetro de este otro lado. Esas líneas ahí, esas marcas ahí están y las vamos a unir de esta esquina a la primera marca que hicimos. Y de esta marca que hicimos, a la segunda marca que hicimos. Entonces quedaría algo así. Y lo recortamos. Y lo vamos a recortar también aquí a la mitad. Y quedarían dos como triangulitos así. Ahora en este papel blanco, vamos a hacer otra medida de 16 y medio de largo por un centímetro y medio de ancho. Yo ya las tengo marcados aquí los puntos y ya los uní. Solamente voy a recortar. Y quedaría algo así. Ahí le vamos a hacer un pequeño doblez a los lados. Como medio centímetro, no, unos, sí, medio centímetro así. Vamos a marcar medio centímetro o unos 5 milímetros. Le vamos a hacer así unas marcas de ahí, ahí, así. Hasta abajo. Y del otro lado igual. Le vamos a hacer la misma. Así. No se alcanza a ver ahí, pero yo sí las tengo las marcas. Y las vamos a hacer, le vamos a hacer unos doblez. Ahí donde hicimos la marca, le vamos a ir doblando hacia adentro. Hacia adentro. Ahora vamos a hacer este corte en papel negro y lo vamos a marcar que no se note mucho y después lo vamos a recortar. Para hacer el moño yo hice dos óvalos encontrados y lo recorté y me salió perfecto el moño. Traten de hacerlo igual como se ve en la imagen. Ahora voy a recortar en color negro una tira de 26 centímetros. 26 centímetros por 2 centímetros y medio. Yo ya la tengo marcada. Solamente me falta recortarla. Y una tira blanca chiquita de... Déjame ver cuánto mide. De 12 centímetros. 12 centímetros, puede ser 2 centímetros de ancho. Listo. Ahora solamente me falta pegar. Y lo que estoy haciendo es un... Ya se dieron cuenta, me imagino que... ¿Saben qué es? Es un... Una carta o un sobre. Para papá, para el día del padre. Sí, una carta para regalársela. Una tarjeta más bien. La palabra correcta es tarjeta. Voy a pegar aquí este blanco aquí en medio. Que es donde podríamos escribir lo que le queramos decir a papá. En su día especial. Que ya, ya pronto está la fecha. Es en una semana. Si no me equivoco. El 17 de junio. Ya le puse bastante pegamento. Lo voy a poner aquí en medio. Esto es para escribir. Y voy a ir quedando así. En esta otra... Dejamos por un momento este. En esta otra... Esta va a ser la camiseta del traje. Estoy haciendo un traje. Entonces... Este vamos... Va a disimular... Simulando que es el... Donde van los botones de la camiseta. Entonces le vamos a poner suficiente pegamento. Aquí en el centro lo vamos a estar poniendo. Por aquí. No tengo medidas. Pero me imagino que es el centro ahí. Después le vamos a poner... El cuello. De la camisa. Como va así. Ahí se la vamos a pegar el cuello. Lo voy 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 a pegar el cuello. y este sería su moño lo vamos a unir aquí en medio bastante pegamento y le vamos a poner más clor falta aquí también en el centro para que no se alce aquí en el centro y aquí y acá afuera ahí está lo tratamos de pegar aquí en medio de la camisa puede ser una corbata también si quieren si no les gusta el moño yo me decido por una corbata igual y el detalle que les había dicho de los piedras o botones las vamos a ir usando en la camiseta y en el saco yo encontré este cuadradito una piedrita si no pega con resistol porque veo que no quiere pegar lo podemos pegar con glue pero ahorita lo voy a dejar así después siguen los botones de la camisa igual yo tengo unos botones blancos por ahí puede ser dos botones yo le había puesto tres quería ponerle tres pero parece que no necesito y de este lado me voy a agarrar con cuidado porque no está bien pegado todavía no seca vamos a pegarlo la vamos a pegar aquí la vamos a pegar esta porque esta se va a abrir junto con la carta así con la tarjeta y aquí queda el centro que es donde van a ya se despegó déjenme me lo pego bien y voy a pegar esta parte que les dije bueno como les dije vamos a ponerle glue a esta parte de atrás por dentro toda esta parte va a pegar con la camiseta la vamos a pegar a la camiseta blanca está padre el detalle la tarjetita del día del papá del día del padre ahí está y agarramos la tarjeta y la pegamos la camisa más bien la camisa que hicimos ahí la vamos a pegar ahí ya pegó aquí el botón se despegó pero estoy calentando el glue para para pegarlo y quedaría así ahora por fuera del saco vamos a ponerle unos botones también así pueden ser botones o pueden ser piedras lo que quieran ponerle así o yo lo voy a pegar pero se lo voy a pegar con glue porque a mí lo voy a pegar con silicón porque este pegamento de barra no no pega este material no lo pega papel sí pero como esto no lo quiere pegar ahorita lo vamos a pegar al final entonces se acuerdan que cortamos una tira de 12 de 16 26 26 cm 26 cm de ancho bueno esta la vamos a pegar hacia atrás atrás y que se pueda abrir la tarjeta y que se pueda pegar así vamos a pegar aquí ya se está ensuciando esto vamos a poner pegamento por aquí así bastante para que pegue carmen mis manos que no se ensucie más o menos así ahí puede salir y puede entrar se fijan ok entonces yo creo que nada más va a necesitar un botón no necesita dos o si le quiero poner dos va a ser acá abajo ajá ahí y recuerden el el de este blanco que les dije al último que íbamos a cortar de 12 cm por 1 y medio de ancho entonces se lo vamos a pegar aquí arriba porque aquí le podemos poner feliz día papá algo que se vea que es para el día de papá entonces ahí le voy a poner bastante glue también a este si está muy ancho porque veo que está muy muy ancho el de este este blanco lo podemos cortar más más delgadito ajá y ahora o igual le puedo cortar también un poquitito de a los lados si está muy largo dije dos centímetros pero puede ser menos puede ser 10 centímetros en vez de 12 así bueno al final este es el el resultado no tengo muy bonita letra pero lo intenté y a esto se lo lo podemos quitar abrimos la tarjeta se abre con la camisa esto en blanco van a escribir algo ahí las niñas o un dibujo porque todavía ellas no no saben escribir saben dibujar muy bien entonces le van a hacer un dibujo a su papá y pues este es su regalo para el día del papá espero que les guste y que les ayude para que hagan algo así una tarjeta súper sencilla con cartulina blanca y negra nada más y algunos botones y eso y algún accesorio que le quieran poner como piedras y pues me encantó la idea no sé a ustedes qué les pareció no sé a ustedes no sé a ustedes no sé a ustedes